Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Esta tablita, así como está ahí, mis amores, yo no la comparto. Porque te acostumbras, te acostumbras a que cuando aparece el seno, es el coseno. Pero cuando yo llego a lanzarte, voy a escribirlo aquí en rojo. Seno de 4X. La gente cree que es coseno de 4X y ya, y no está entendiendo qué está pasando. Entonces ahí tú tienes que entender que esto, de manera inconsciente, es una composición de dos funciones. Del seno con otra función, que es 4X. Entonces, primero hay que entender qué es lo que pasa con las derivadas cuando tienes composición de funciones para poder entender toda esta dinámica. Por eso yo prefiero explicar primero la bella, preciosa y hermosa regla de la cadena. Cadena, Wilner, cadena. No es de la cadera, no es de Shakira. Yo por eso prefiero mil veces explicar esto. ¿Por qué? Porque es que al final, si tú comprendes qué es la regla de la cadena, no importa qué expresión matemática tú tengas, tú vas a poder derivarla y vas a entender qué rayos estás haciendo. Entonces, si yo tengo... ¿Qué significa regla de la cadena? Una cadena es una cadena de sucesos, vamos a decirlo así. No son eslabones, por así decirlo. Entonces, nace de lo que son las composiciones de funciones. Yo puedo decir que... Mira, yo te puedo decir a ti que F de X es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más 1. Ejemplo. No sé, cualquier cosa. Yo te puedo decir que G de X... Hermano, yo te puedo decir que G de X es X. Aquí hay una función que es X, que es la recta que parte a la mitad en diagonal al plano cartesiano. Entonces, ¿qué pasa? Si la función G de X fue C de X, hacer la composición es un jamón, porque a la función F, pues donde estaba la variable que se eleva al cuadrado en este ejemplo y se le suma 1, pues aquí adentro usted va a colocar la función G de X. ¿Sí o no? Esto, para entender la regla de la cadena. Pero si en este caso yo te digo a ti, mira, chamo, lo que pasa es que la función G de X es X. ¿Qué haces tú? Pues donde tienes que hacer la composición, mira que aquí... ¡Plim! Quedaría X al cuadrado más 1. Y resulta que esto que está acá, mira que en el fondo, tú dices, bueno, chamo, o sea, la función G de X puede ser esto, puede ser cualquier otra cosa. Pero empiezas a profundizar y a darle mayor amplitud a tu comprensión de qué rayos es una función, de cómo se puede representar como una composición, y que si yo de repente no me provocó colocarle X a la G normal de X, sino que, no sé, a mí me provocó ahora llamar a esto seno de X. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Entonces, si haces la composición, mira que te quedarías esto. Seno de X al cuadrado más 1. Que, sí, es verdad, que de aquí uno reescribe, entonces este es seno al cuadrado de X más 1. Esto no es el coseno, por si acaso. No es el menos coseno tampoco. Pero esta sería la composición. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres derivar esto? Tienes que dar cuenta que hay varias funciones ahí representadas que vienen de la composición. Entonces, para tú poder entender las reglas de derivación, las de suma, resta, multiplicación y división, lo más fácil es entender la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque al momento, al momento en que tú vayas a querer derivar esta función que está aquí, atención, panita, si tú vas a derivar una composición de funciones, una función dentro de la otra, siempre que tengas en una expresión una función dentro de la otra, tú vas a derivar, en ese caso, la de afuera, mira, dejando intacta lo de adentro, como un caparazón, vas a derivarlo de afuera, ahorita te voy a poner ejemplos. Y esto se multiplicaría después por la función que está adentro y también le tienes que buscar la derivada. Y si esta G de X tuviese otra función adentro, aquí no sé, tuviésemos H de X, por ejemplo, si aquí tuviésemos otra función aquí adentro, voy a poner aquí como una figurita geométrica, mira, vamos a lanzar ahí un rombo. Si yo tuviese ahí un rombo y ese rombo representaría otra función, tú tienes que multiplicar aquí por la derivada literal de esa otra función que tienes ahí dentro. Hasta que llegues a que el resultado de la última derivada interna sería 1. Lo que le llaman regla de la cadena es que tú tienes que detectar si hay primero composición de funciones. Y como la gente no entiende previamente que es una composición de funciones, no comprende que es derivar por regla de la cadena. ¿Qué pasa si ahora yo tuviese que la función F de X es X, bueno, 3X, vamos a hacerlo así, 3X menos 2 elevado al cuadrado? Tú aquí empiezas a mostrar y a entender que está pasando algo clave cuando tú quisieras derivar eso. Tú puedes llegar a separar si te provocara. Esto lo vamos a utilizar ahorita, lo vamos a poner por aquí arriba. Esto es una sola de las reglas. Esto que está aquí es una sola de las reglas de las derivadas que ya conocemos, que vamos a aplicar. Si usted le da la gana puede hacer esto. Mira, esto lo puede separar en dos funciones para que entienda lo de la regla de la cadena. Hay una función interna. La función interna es 3X menos 2. Es como el núcleo. Es como la pepa del mango. Y usted tiene después una corteza. Como el núcleo de la tierra y te vas hacia afuera. Como agarrar el centro, el cubo de Rubik y después tienes todos los bloques que están por fuera. Entonces, el núcleo, mira que vamos a llamarla, no sé, G de X. Es 3X menos 2. Y la corteza, la va a pintar de naranja, mira. La corteza es esta que está aquí. Eso, imagínate que es como que si tú tuvieses algo elevado al cuadrado. Si ese algo fuese X, yo te digo que estás componiendo funciones donde está la X, estás metiendo la otra, no te quedaría así. Te das cuenta que en el fondo lo que está pasando aquí es que puedes decir que hay dos funciones que son estas dos que están compuestas unas con otras. Entonces, esta está metida aquí adentro. Y ahí es donde tú dices, bueno, yo puedo derivar eso por regla de la cadena. Entonces, vas a tratar la función naranja primero y luego vas a tratar la función roja. Entonces, yo quiero que rompas el miedo una vez con esto porque al final es muy sencillo y ahorita lo que vamos a hacer es practicar las reglas de derivación. Déjate llevar con esto porque es un abreboca. Es simplemente que entiendas cómo va la dinámica. Cuando tú quieras derivar, atención, se dice que si esta es la función, tú lo que vas a hacer es buscar la derivada de F. Es decir, esta es la que estás buscando, la F'. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, como la función externa es esto elevado al cuadrado, aquí donde tú dices, bueno, según lo que está allá arriba, según los mandamientos bíblicos, calculísticos, purcelísticos, se baja el 2, ¿verdad? Se dice, no, que el 2 que está exponente vas a multiplicar. Mira, hacia arriba está. Míralo aquí, míralo aquí. Que cuando tú tengas esto, míralo aquí arriba. Es como si tú dices x a la n, entonces la n que es el exponente vas a multiplicar a la x. Pero tú dices, yo no tengo x, es que, a ver, te lo voy a poner así. En el momento en que tú tengas que la función es lo que está pasando ahorita, tú lo que estás buscando es derivarla. Voy a hacer la derivada por el de la cadena. ¿Ok? Sí, esto es para practicar, esto es para entender. Ahorita viene Candela. Llega y dice, para que entendamos qué es lo que pasa. Si tú comprendes esto, cuando te pones ejercicios más heavy, no hay falla. Entonces, ¿qué sucede? No, bueno, la función interna, el núcleo queda intacto. El exponente que estaba aquí vas a multiplicar y al exponente le resto 1. Ok. Si le resto 1, me queda un 1 que es elevado a la 1. Y esto, se multiplica entonces por la derivada de la función que está adentro. Esto es lo que faltaría. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tuviese, atención, esta que está aquí arriba que te expliqué hace rato que la derivada de x al cuadrado era 2x. En el fondo, en el fondo, es 2x la derivada porque bajamos el 2 y se multiplicaría por la derivada de la función interna que es x sola. Mira qué es lo que sucede. x al cuadrado se dice que la derivada es 2x porque tú bajas el 2, multiplicas, no sé qué, y después quedaría la derivada de x sola. Y ahorita en las reglas de derivación te voy a mostrar que la derivada de la x solita al final es 1. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Porque al final, la pendiente de la recta tangente de esa cosa siempre va a ser 1. Porque tú sabes quién es la función, tú sabes quién es la función, vamos a llamarla así, fx igual a x. fx igual a x es una recta, así hermosa, ¿verdad? No, es que a mí me dijeron que la derivada de x era 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Carajo, pregúntense ¿por qué? Mira, esto que está aquí es esta función. Y esa función no importa, no importa en qué valor yo me ubique, siempre la pendiente, por ser una recta, siempre la pendiente va a ser 1. porque es que de hecho la pendiente de esta recta es 1. Y la derivada de x es 1 porque 1 va a ser la pendiente de la recta independiente del punto en donde usted se encuentre. Porque en una recta, la recta tangente está encima de ella en una recta, la recta tangente está encima de ella porque siempre en cualquier punto va a estar montada y por eso la pendiente siempre va a valer 1. Entonces, es donde tú dices, pana, empezamos a hacer un rompecabezas de cosas. Aquí, empiezas a entender hacia dónde va el cuento de lo que es la regla de la cadena. Empiezas a comprender hacia dónde va la dinámica. Entonces, mira que en la que te había dicho que era 2x sola, en el fondo también hay regla de la cadena. No, que la derivada de x al cuadrado es 2x, pero es que en el fondo hay regla de la cadena, solo que esto no es necesario describirlo porque ya se sabe que la derivada de eso es 1 y por eso solamente queda 2x. Moraleja, cualquier función que usted vaya a derivar siempre es una regla de la cadena. Repito, cualquier función que usted quiera derivar siempre por ley de vida hay una regla de la cadena y te voy a colocar a propósito, a propósito esta otra tabla que a mí me parece que tiene más level para poder entender las derivadas de las funciones y es mucho más práctico, es mucho más práctico porque aquí esta, ojo, esta la vamos a retomar en un ratito porque al final es simplemente derivar esto que está aquí y ya y el resto es álgebra. Ya tú vas a ver lo que te voy a mostrar. Cuando tú tienes cualquier función, por ejemplo, mira esta tabla que te estoy mostrando, ahí están las funciones genéricas y ahí está como si fuese una función compuesta. Te lo voy a mandar por acá. Ahí te las compartí. Entonces, miren que son funciones compuestas que puede que sea u de x pero como puede que sea x sola. Entonces, cuando hay una función compuesta, la derivada son todas las reglas que estaban allá arriba. Mira, esto que está aquí es la derivada en lo que estaba escrito allá arriba solo que ahora se multiplica por la derivada interna. Por regla de la cadena que es multiplicada por la derivada que tienes adentro. Entonces, ¿qué otra hay por ahí así atractiva? La del seno de x. Mira, en vez de ser seno de x ¿qué pasaría si fuese seno de 4x? También es aprender a utilizarla. La derivada del seno de x dice que es coseno de eso mismo, o sea, si yo quiero derivar esto, es coseno de 4x por, el por puede ser antes o después, por la derivada interna. Y mira que la función interna en este caso es 4x. Entonces, por eso es que uno tiene que agarrar y multiplicar por la derivada interna. Y cuando uno agarra no, que la derivada de 4x es 4. se queda 4 por coseno de 4x. Entonces, aquí, para poder llegar de la función original a esta expresión que es la derivada, se está aplicando derivada de regla de la cadena porque hay una composición de funciones. Entonces, en el camino tú tienes que saber si puedes implementar regla de la cadena o no. Pero todas, todas en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, se hacen por derivada de regla de la cadena. Entonces, te lo voy a poner así. Vamos a dejar un momentico acá porque con esto quiero que podamos engranar las cosas y ya tú vas a poner y te estoy llevando. ¿Sabes qué? Conmigo vamos haciendo como un rompecabezas y después, es como una película como Stranger Things. En la temporada 5 armas todo el rompecabezas. Bueno, aquí va así. Tenía una función original. 3x menos 2 al cuadrado. Esto que está aquí adentro es como si fuese u de x. Lo que está allá. Entonces, cuando tú vas a derivar, atención que lo voy a poner así. Si f de x fuese, entonces, otra función aquí, elevado al cuadrado, u de x, no importa como se llame. Mira que según las reglas de derivación es bajar el 2 a multiplicar, es la que tenemos allá arribita, bajamos el 2 a multiplicar, 2 por u de x elevado a cuánto? En vez de elevado a la 2, ahora se le resta 1 al exponente, elevado a la 1 y a esto se multiplica por la derivada de la función. Listo. Si u de x, atención, si u de x fuese x sola, pues fuese un golazo porque tú dices la que la función es x al cuadrado, que es lo que te dije ahorita, entonces tú agarras y dices, bueno, eso es 2x por la derivada de x. Y resulta que la derivada de x es 1. Y como la derivada de x es 1, esto, dame un chancecito, por eso la derivada es 2x. Pero ahora, genéricamente, para que te aprendas las vainas como es, tú no tienes adentro eso, una x y ya, ahora tienes una función. ¿Qué se hace? Si aquí adentro yo tuviese, entonces, 3x menos 2, por eso es que tú le bajas el exponente porque estás tratando la función externa, el caparazón, la concha, el cascarón, la función de afuera, y luego tienes que derivar por la función interna. Y después aquí tienes, ok, la derivada de quién? de 3x menos 2. Entonces, dejas esto quietecito, que ya está listo, y lo que vas a hacer es buscar esta derivada. Y ahí es donde empiezan a implementarse las reglas de derivación. Como tengo una resta, simplemente, cuando uno hace esta derivada por definición, uno se da cuenta que el resultado es lo mismo. Por eso usan las reglas de derivación, que es lo mismo que agarrar y derivar el 3x y luego derivar el 2. Y empiezan las reglas de que si derivas una constante es igual a cero, ya te voy a decir por qué. Ya te voy a decir también por qué la derivada de una constante es igual a cero. Yo quiero también que tú poco a poco llegues hacia allá. Entonces, piénsalo, ¿por qué la, si la derivada de x es 1, y te lo puse con la recta ahorita, ¿por qué la derivada de una constante es 0? Entonces mira, la derivada de esa función que tenemos allí es 2 veces 3x menos 2 por la derivada de esto. Entonces uno deriva el 3x. Derivada de 3x, ya te voy a explicar por qué, es 3. Así pepa. Y la derivada del menos 2 es 0 y 3 menos 0 al final es 3. Entonces mira que aquí lo que estoy escribiendo es que esta derivada al final es este 3. Chicos, hasta aquí uno ya, ya en adelante es álgebra. Uno agarra este 2, lo multiplico por este 3 en el arranque, mira que me queda 6. Si me provoca yo puedo hacer esto. Ya tú vas a ver ¿para dónde te vas a llevar? Espérate, no te me vayas. No te me distraigas. Ya tú vas a ver. Mira, entonces 2 por 3 es 6, 6 que multiplica 3x menos 2. Si usted le da la gana, 6 por 3 es 18. 18x menos 6 por 2, 12. 18x menos 12. Si usted le provoca puede decir que la derivada es 18x menos 12. ¿De quién? La derivada de esta cosa que está aquí arriba que era 3x al cuadrado menos 2, en 3x menos 2 al cuadrado. Entonces por regla de la cadena uno va poco a poco en el proceso. Ahorita te voy a poner otras reglas de derivación, la de la suma, la de la resta, vamos a ir utilizando aquello. Y te voy a decir por qué también las derivadas de los polinomios son las más fáciles. Que es bajar el exponente y restarle uno. Y es por lo que ya te expliqué ahorita de qué es lo que pasa con la parte polinómica porque se le baja el exponente y mira que queda la recta tangente a la curva en el punto que tú quieras. Pero yo voy a hacer un paréntesis aquí. Yo puedo trabajar esto en álgebra si me provoca previamente. Mira, ¿sabes qué chamo? Olvídate de derivar un momentico. Si a mí me da la gana porque si es la yoxi si es bañado en escarcha si a mí me provoca yo puedo decir que esta vaina es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si a mí me da la real y preciosa gana yo digo aquí 3 al cuadrado 9x al cuadrado es este término que está acá 9x al cuadrado menos 2 por 3 por 2 sería mira 2 por 3 6 por 2 son 12 12x ¿verdad? 9x al cuadrado menos 12x más 2 al cuadrado que es 4. O sea, si a usted le da la gana tigre esto que está aquí algebraicamente es lo mismo que esto que está aquí abajo. y ahí en esa derivada porque lo trabajamos algebraicamente previamente no hay regla de la cadena si a mí me da la gana de hacer la derivada de f de x y en este caso es derivar este menos la derivada de este menos la derivada de este. ¿Quién es la derivada de 9x al cuadrado? Gózalo. Agarras el 2 pum por 9 quedaría 18x y al exponente le restas 1 18x solo. ¿Quién es la derivada de 12x? 12x pues me quedo con el 12 nada más la x al final ¿Por qué la derivada de 12x es 12? ¿Por qué? Porque al final mira si 12x el exponente es 1 el 1 vas a multiplicar acá y al 1 se le resta 1 ¿verdad que sí? Y 1 menos 1 que yo sepa es 0 y todo número elevado a la 0 es 1 entonces esto es 12 por 1 que es 12 por eso la derivada cuando tienes un número con la variable de exponente 1 me quedo solamente con esto. Ay no hay que la derivada ahorita te voy a explicar por qué la derivada de la constante es 0 espérate pero mira que aquí esta derivada es esta y de aquí esta derivada es 0 y no tienes que sumar ni nada. ¿Puedo reescribir entonces expresiones matemáticas antes de derivarlas? Algebraicamente tú la puedes manipular como tú quieras que tenga sentido que tenga lógica las manipulas como tú quieras para que quede más bonito más decente y con eso resuelves y ahí sale mucho más práctico que estar aprendiéndote las cosas de memoria Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas